... Tras un tiroteo, la policía de robos de la Edingri frustró un nuevo asalto a una de las agencias del Banco DSP en Los Olivos. La intervención se dio en el parque número 2 de la avenida Los Próceres, a apenas cuadras de la tienda del banco, que pretendían asaltar. Los siete asaltantes se encontraban fuertemente armados a bordo de estos tres vehículos de marca Nissan, Suzuki y Kia y portaban con un croquis de lugar. Nosotros hemos hecho un trabajo paciente de inteligencia y antes de que se produzca el hecho del asalto, se les ha intervenido, como ustedes pueden apreciar, con esa cantidad de armas, vehículos robados, posesión de armas de forma ilícita, armas de guerra inclusive. Son tres vehículos, son tres vehículos. Tranquilos, eh. En su haber se lograron incautar cinco armas de fuego, tres revólveres, una pistola 9 milímetros marca Prodi con una caja de cartuchos, otra ametralladora MGP con dos caserinas abastecidas, tres pasamontañas y un chaleco de la Edingri. Podrían ser, podrían ser, porque la semana pasada cuando entraron al banco en Caquetá, entraron un chaleco, al parecer como si fueran policías de la Edingri. Los vehículos robados y los siete sujetos fueron conducidos cada uno en un auto, enmarrocados y custodiados por la policía de inteligencia para las investigaciones respectivas.